...en la parte de arriba. Patazo profundo por el Xfin, la bola atrás, 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 atrás... ¡La puso amarillita! Recoja que ganaron las Águilas. Tremendo palo de Ronnie Rodríguez. Deja tendidos a los tígeres en el terrero del Estadio Cibao. Las Águilas aún viven. La serie ahora se pone 4 a 3. ¡Qué clase de palo! Chocó allá en el poste amarillo del Jarrín Izquierdo. ¡Victoria para las Águilas y Oeñas!